Pero hay gente, cuando ve en las redes sociales, ven cosas que no tienen que ver, se va a filtrar. Porque la mayoría de las redes sociales ven muchas cosas de mujeres que se... que están, mi hermano, como Dios la mandó, fotografía, cosas así. Entonces, cuando tú te concentras, ya esa mentresa se te va a meter. Entonces, ahí mismo viene la frijaldad. Porque hay cosas que la gente no tiene que ver. Dios te bendiga en esta hora. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por darle play a este video. Sé que fuiste motivado, ¿verdad? Porque hay una palabra de Dios que va, aleluya, a bendecir tu vida. Así que prepárate, aleluya, tu hermano Pastor Ignacio te bendice en esta hora. Prepárate para escuchar unos códigos espirituales que sé que tu vida van a ser más que bendecida. Prepárate para que tu fe sea aumentada y pueda crecer a través de lo que vas a escuchar, de los testimonios y de las vivencias del mundo espiritual. Sé que usted vio, ¿verdad?, el primero y segundo video de mi hermano Ministro El Cuarno contó unas experiencias tremendas que él tuvo, ¿verdad?, en sus comienzos en el Evangelio, cómo luchó con espíritus y mundo, fe y tu fe y cara a cara, ¿verdad? Pero Dios siempre estuvo con él, aleluya. Y creo que su testimonio de tantos años en el Evangelio no cabe en uno, dos, tres, ni cuatro videos. Amén, porque son tantas las experiencias y testimonios que él tiene para contarnos. Hoy está una vez más con nosotros. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, te bendiga, mamá. Evangelita y para todos los gimnasios que Dios sea bendición de la amenaza natural. Y gracias por invitarme para estar en este lugar, para así hablar de la experiencia que he tenido de parte del Señor, para que muchos que vean eso también puedan ser bendecidos por esta palabra que se va a hablar en esta mañana. Que Dios bendiga este programa de una manera sobrenatural. Y sé que Dios, cosa grande, seguirá siendo en el nombre de Jesús. Así es, así es, mi hermano. Bueno, qué bendición, qué bendición, príncipe. Antes de comenzar, quisiéramos leer un verso biblio aquí en la palabra del Señor, la cual se encuentra en Romanos capítulo 1, verso 15. Romanos capítulo 1, verso 15. Dicen así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícenos, Dios. Usa, Dios, a tu Hijo, Señor. Úsalo, como tú siempre lo has hecho, Dios. Y todo aquel que está conectado, que su mente, Dios, pueda conectarse contigo. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, para comenzar, quisiera preguntarle algo que tenemos ahí. Y es un testimonio sobre su niño. Usted me contaba de que su esposa, verdad, estaba embarazada. Y cuando el niño nace, sucede algo, verdad, en aquel momento. Quisiéramos escuchar un poquito de esto. Amén, amén. Lo que pasa es que hubo un descuido en mi vida espiritual. Por eso es que Dios provocó eso. Por eso es que yo digo que fue Dios que lo provocó. Porque cuando yo tenía una búsqueda, bien seguida, buscando al Señor, fuertemente, ayunando. Entonces, cuando entré en el trabajo, un italiano me regaló un sonienzo, un celular. Entonces, de ahí, descargué el Facebook, descargué todas las aplicaciones. Entonces, dejé de orar. Dejé de leer la palabra. Dejé de ayunar. Como yo ayunaba tanto, por causa de la tecnología, como que me metí fuertemente en esa tecnología, dejé todo. Dejé, la búsqueda mía. Ya yo no oraba como oraba antes. Yo solamente duraba hasta una semana sin leer la palabra. Entonces, eso fue un descuido espiritual. Entonces, cuando me descuido espiritual, ya yo comencé a hablar de maldad a mi esposa. Ay, ay, ay. Yo le hablaba hasta mal. A veces yo no le compraba la pastilla de la extensión que ella iba a consultar en lo médico. Y ella me daba el papel. Entonces, pues yo estar guapo con ella. Yo hacía como de maldad y no le compraba nada. Ay, ay. Y le ofendía. Y era tal que ella decía, pero Luis, pero tú no eras así. ¿Y qué pasó? Porque yo me casé contigo y tú eras tan humilde. Y ahora como que tú estás volteado. Y lo que pasa es que cuando hay un descuido espiritual, pastor, entra la ira. Tremendo. Entra cosa de desorden. Entonces, ya yo no, ya el contacto que tenía con Dios, yo lo había perdido por causa del celular. Ay, ay, ay. Y ayunaba, yo duraba hasta meses sin ayunar. Donde un hombre ayunaba todo el tiempo, una semana y dos semanas ayunaba. Y ahora, después que me concentré en el celular, no digo que el celular es malo, sino que yo lo tomé como mal manejo. Entonces, me conecté en el Facebook y todo lo que miraba era video. Mi hermano, yo veía todo tipo de video. Ay, ay, ay. Y era una vida, mi hermano, descuidado, mi hermano. Estaba jondía. Ya yo no veía visiones. Ya yo no veía nada. Ya yo estaba, mira, en la escarnida. Ya el viejo hombre había resucitado sobre mí. Wow. Cuando mi esposa me hablaba, yo le hablaba duro también. Y el orgullo se apurredó de mí. Entonces, yo lo humillaba. Muy fuerte. Si ella no me hablaba, yo no le hablaba. Duraba un mes. Y ella podía tener un dolor. Y yo la dejaba ahí mismo tirar. Dios. Y ella llorando con lágrimas. Y parece que eso le hacía daño a la barriga. Estaba embarazada. Sí. Entonces, la medicina que me daba, yo no lo cogía. Bueno, de maldad, no le voy a comprar nada. Porque ya el viejo hombre se había levantado porque yo abrí una brecha. Cuando el hombre deja de orar. Abre una puerta. Tremendo. Porque lo que Dios sacó, eso mismo vuelve otra vez ante ti. Entonces, ya yo no era el hombre espiritual. Ya yo no era el hombre que dice en el fuego. Ya yo no era el hombre que cuando se paraba en el público. No. Hasta la puerta se me cedaba. Ya nadie me invitaba. Por el descuido. Sí. El descuido fue porque me metí fielmente al celular. A las redes sociales. A las redes sociales. Porque hay personas que pueden usarlo para transmitir un mensaje. Sí. Pero yo no lo usaba para transmitir mensajes. Ya yo me concentré fielmente al celular. Tremendo. Ya el celular dejé la Biblia. Ya la Biblia tenía hasta polvo. Yo no lo leía. No tenía conocimiento, mi hermano. Perdí todo, mi hermano, por causa de eso. Entonces, cuando mi esposa va a parir, mi hermano, cuando ella se fue, el motor se me daña. Todo no me iba bien, mi hermano. Ay, ay, ay. Y cuando voy al hospital al otro día, voy a acostar a la mujer de padre, menos la mía. Y yo, ¿qué es lo que pasa, doctor? Yo, no, tranquilo, que estás teniendo con problemas. Porque ella siempre paría que empujar. Normal. Ahí tenía que hacer dos cesáreas porque el niño no podía salir. Y cuando voy, andé a la doctora. Doctor, explícame, ¿qué es lo que pasa? La doctora solamente me hace así. Solamente Dios fue su milagro. Está en el cubador ahí y la esposa mía, gritando. Y yo consolando a ella, tranquila, tranquila, que Dios tiene el control. Sí. Y cuando dije a ella, doctora, llevan a la mitad del niño. El niño estaba en una cubadora, donde había muchos niños. Y cuando voy allá, veo al niño, el niño tenía el pecho, hundido para acá. O sea, yo blanquito, como más blanco. Yo nunca he visto un niño blanco. Porque parece que se pasó de la barriga. Y cuando miro al niño, yo digo, es mío, padre. Y yo mire para Dios, padre santo, perdóname, señor, porque me descuide. Tremendo. Padre, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ese mismo instante, cuando abrazo a mi mujer, a mi mujer la dejan ahí mismo. Sí. Y digo, no te preocupes. Lo que Dios haga, vamos a aceptarlo así. Entonces, algo así, cuando yo voy a mi casa turbado, me pregunta mi hermana, ¿cómo está el niño? Barón, yo aún tanto de cuidado, oye lo que dije, todo está bien. Sabiendo que el niño, que el doctor me dice que no tiene solución, yo le pregunto, la gente me pregunta, y digo, todo está bien. Ya quedaba algo el hombre espiritual. Sí, aún quedaba algo, mi hermano. Tremendo. Y cuando yo me meto en el cuarto, dije, señor, desde hoy me voy a meter 40 días en ayuno. No lo hice corrido, sino hasta las seis de la tarde. Tremendo. No importa que me explote, pero ahora voy a retomar la hora de nuevo. Guau, grucha. Y cuando yo, guau, Dios mío, siento a Dios, mi hermano. Santo eres el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y cuando yo decidí, hay un trabajando, mi hermano, yo no decidí ayuda de nadie. A mí nadie me dio un pasaje. Toma un pasaje para que vaya. Yo iba, era yo de trabajo, iba yo a ver a mi esposa. Yo primeramente iba a visitar al niño que era a las once de la mañana, la visita. Y a la una, tenía que ir a visitar a mi esposa. Yo nunca ponía un pamper y ella aprendía a poner pamper. Aunque fue el torcido que lo puse. Tremendo. Y veía a los niños. Había un niño pequeñito, estaba mejor que el mío. Dios mío, padre. Y yo siguiendo ayunar, porque si yo, sin el primer ayuno, Dios me lo levanta. Y yo no voy a ayunar más. Ay, ay, ay. Entonces, mientras yo ayunaba, el niño seguía peor. Y yo, ven acá, señor. Y yo, señor, no, tú dijiste 40 días. Tienes que cumplirlo. Y seguía ayunando, mi hermano. Esa esperanza yo no la voy a perder. Y decía, señor, si es tu voluntad, hasta una vez como me querías rendir, le dije a la esposa mía, lo que Dios haga, vamos a aceptarlo. Así mismo yo le dije, y la esposa mía sí, porque la presión se le subía, porque ella no podía haber niños. Cada vez que ella iba a haber niños, se ponía mala. O sea, usted me está diciendo, mi hermano, que el descuido espiritual que había entrado a su vida, como usted nos cuenta, pero que en este momento, cuando ya el niño está naciendo, cuando su esposa, verdad, está dando a luz, o esté peligro, que usted sabe que es un peligro mortal lo que está pasando. Amén. Se activa el hombre espiritual en medio de esa situación. O sea, se activa el hombre que ora, se activa el hombre que ayuna, se activa porque sabe que el pleito que se esté echando hace parte del hombre espiritual. O sea, esa situación lo llevó a usted a activarse y a despertar. Amén, amén. Sí, porque Dios permitió eso para que yo me activara como yo era el tiempo antes. Ay, 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 ay. Ya Dios quería que el león que está dentro de mí saliera afuera. Uf. Que el hombre violento que saliera. Ay, ay, ay. Entonces ya Dios, lo que estaba viendo es una copia de mí. Ya el verdadero estaba adentro. Tremendo. Entonces, mi hermano, como usted dice, ahí se activó el don. Ahí comencé a orar. Yo no oraba, no leía la palabra. ¿Usted sabe? Que mi niño estaba ahí. Ahí fue que comencé a leer la Biblia. Dios mío. Ahí comencé a orar. Ayunar. Ayunar. ¿Qué hice con el teléfono? Lo cerré. No veía nada en la red social. Uf. El teléfono no tenía ahí mismo. Dios. Y yo seguía, mi hermano. Para mí el teléfono no existía ya porque ya como que Dios me activó. Y cuando mi hermano comencé a orar, yo, Señor, ahora voy a volver a orar como antes. Señor, y gracias, Señor. Oye, mi hermano, yo mejor le decía, gracias, Señor, por permitir que yo me metí. Y el niño mío interno le estoy diciendo adiós, gracias, mi hermano. Porque usted quería despertar. Que Dios despertara, mi hermano, porque fue el que Dios permitió eso para que yo despertara otra vez, mi hermano. Porque ya los demonios ya estaban comenzando, mi hermano, a gobernar el batey, mi hermano. Ay, ay, ay. Por el descuido mío, mi hermano. A veces cuando usted descuida, mi hermano, los demonios que tú los sacabas, vamos a volver otra vez a tomar el lugar. Y entonces, mi hermano, ya la iglesia estaba bajando, los hermanos no se estaban cometiendo por el descuido. Ay, 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 ay. Porque cuando Dios te pone como un líder, mi hermano, en aquel lugar, ese líder no se puede descuidar. Porque así como tú te descuidas, así también se descuida lo que te están siguiendo. Entonces, mi hermano, yo comencé a orar, comencé a ayunar, van 10 días y todavía el niño, bueno. Y mi esposa, le dien de alta, pero tenía que ir desde el niño. Entonces, la esposa mía, yo le dije a la esposa mía, no, vamos a dejar que vaya otra gente. Y tú, como estás esa día, quédate en la casa. Dice ella que no, yo quiero verlo como quiera. Una mujer valiente, aún así. Y yo cuando estoy en el patio donde estoy trabajando, yo me iré al cielo. Primero llamé a la esposa mía, ¿dónde tú vas? Ella me dijo a mí, yo voy por los minas. No, voy por el megacentro. Y yo me puse a contar, déjeme contar los minutos para llamarla después que anda un tallado. Entonces, como yo me puse a calcular, como ella está cesadeada, ella no camina a labios, ella es el mínimo que va a durar como a 40 minutos donde esté el niño, porque tiene que subir. Y cuando me iré para el cielo, yo, Señor, yo sé que yo te he fallado. Yo sé que yo me he descuidado. Yo lo desconozco, Señor. Pero ahora, Señor, si tú, Señor, te lo quieres llevar, si tú lo llevas, gloria a Dios. Pero si no te lo llevas, Señor, dame una oportunidad. Que cuando mi esposa entre a la sala, que el niño abre los ojos y se ría. Mi hermano, eso fue como que declaré, mi hermano, mira. Dios mío. Ahí hemos como que Dios mirojado. Ese es el que yo quería, el verdadero Luis Alberto que yo quería. Ay, 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 ay. Ahí como que llamó la atención al Señor. Guau, Dios mío. Y cuando llamo a mi esposa, veo que ella me contesta con una voz diferente. Sí. Yo digo, esposa, ella me dice, Luis. Pero con una alegría. Yo, bueno, algo grande pasó ahí. Aleluya. Pero contenta porque no me quería decir. ¿Y qué es lo que pasó, mi amor? Mira, Luis. El niño abrió los ojos y se rió. Aleluya. Mi hermano, mira. Cuando ella me dio agua. Cayó una candela del cielo, mi hermano. Que yo me puse a lanzar en condominio entero, mi hermano. Corriendo. Dios mío. Y había un italiano que salió. Me dijo, ese está loco, Luis. El viento está loco. Dijo, sí. Lo que pasa es que la locura que yo tengo. Porque Dios levantó el hijo mío. ¿Cómo? Porque todo esto estaba regado. Que el niño mío. Hasta me llamaron que se había... Mira, mi hermano. Y cuando comencé a lanzar, mi hermano. Ahora a mí me puede decir loco. Me puede decirle, se ha cantado. Pero aquí nadie me va a detener a hablar lengua. Santo Dios. Dios mío, Padre Santo. Aleluya. Seguí corriendo, mi hermano. Mira, Reherón. Ya el niño mío se resistió. Ya el niño mío se levantó, mi hermano. Y los italianos que no creen, Dios. ¡Gloria, Señor! Aleluya. Dios mío, Padre. Estaban sintiendo el huevo también. Se granulaba como los cabellos a ellos cuando me habían lanzado. ¡Guau, Dios mío! Aleluya. Ahí fue que, mira, mi hermano. Mira, eso fue una experiencia. Que por eso que el hombre de Dios tiene que tener mucho cuidado. Y no descuidarse. Porque cuando tú te descuidas, hasta la familia tuya está en consecuencia. ¡Ay, ay, ay! Y eso es así, ministro. Por eso que uno no se puede cuidar. Es tremendo. ¿Sabes qué? Bajo este mismo tema, el tema que estamos tocando es un tema muy delicado. Y que actualmente se está viviendo en muchas personas. ¿Usted qué pasó por esta situación? Siendo un hombre de Dios. Un hombre que siempre ha ayunado mucho. Ha estado orando en los montes. Buscando a Dios. Predicando bajo adunción. Dios le entregó un sector. Le entregó ese barrio, ese batey. El hombre echado un pleito. Un guerrero de Dios. Pero por vía de la comunicación del teléfono. Al no saber manejarla. Hubo un descuido. Ahora la pregunta es, ¿Usted qué pasó por esto? ¿Pueden los demonios infiltrarse a las personas a través de las redes sociales? ¿Pueden entrar a la gente y traer enfriamiento, traer, desbloquear a la gente de las cosas espirituales por vía de las redes sociales al no saber la gente cómo poder utilizarla? Sí, se puede. Porque hay personas. Si ven, un ejemplo, un mensaje. Está bien, mensaje del señor. Pero hay gente, cuando ven las redes sociales, ven cosas que no tienen que ver, se va a filtrar. Porque la mayoría de las redes sociales ven muchas cosas de mujeres que se... Fotografía, fotografía, cosas así. Entonces, cuando tú te concentras, ya esa mentresa se te va a meter. Entonces, ahí mismo viene la frialdad. Porque hay cosas que la gente no tiene que ver. Hay muchas cosas en Facebook que edifican. Por ejemplo, los mensajes que se edifican. Pero hay cosas que no edifican, no se puede ver, mi hermano. Porque todos los mensajes que están en Facebook no edifican todo. Solamente los mensajes que edifican son los mensajes que vienen de parte del señor. Los mensajes de testimonio, los mensajes de milagros. Es tratar que hay miniserias que vienen siendo como de algo para dar lesión a otra persona. Ese te puede ayudar un poco, pero hay cosas que no se puede ver. Porque puede traer un descuido espiritual. Y cuando tú te concentras, lo que tú estás viendo que a Dios no le agrada, tu vida no va a ser diferente. Tu vida va a cambiar. Ya lo que tú tienes de Dios, te lo sacas. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos, mi hermano. Porque, oye, tú no puedes durar tres horas en un teléfono. Porque cuando tú vas a tres horas, ya lo que tú tienes de Dios, se te va a borrar. Ay, ay, ay. Escuche esto. ¿Por qué? Porque hay gente que tienen hasta dos semanas que no en la Biblia. Dios. Porque están conectados en las redes sociales. Ay, ay, ay. Entonces yo pienso que eso es un consuelo. Hay gente que no van a la iglesia con la Biblia. Uf. Hay un 90% que la gente se la han quedado la Biblia en la iglesia y nunca se la han quedado el celular en la iglesia. Ay, ay, ay. Tú estás fuerte, varón. Sí, ministro. Hay gente que se devuelve de 20 mil kilómetros que se le olvidó el celular, se le devuelve a buscarlo. Pero si es la Biblia, no, el pastor me la guarda ahí. Dios mío. ¿Eso es lo que está pasando? Están atados que están. Atados hay teléfonos, mi hermano. Porque como el pastor le dio un mensaje, Gerardo, hay gente, mi hermano, que cuando van a la iglesia con el celular, suena el celular como que si fuera una bachata de tantos mensajes. Es que si yo voy a la iglesia, mi hermano, yo tengo que poner modo avión para que no me estén interrumpiendo cuando estoy adorando a Dios. Así es, así es. Entonces el teléfono te puede quitar muchas cosas de parte del Señor. Tremendo. Y por eso es que hay muchas personas que cuando van a un estudio, el celular les suena tanto que no están concentrados, mi hermano, y están sacando el celular, ¿quién lo llamó? ¿Quién le tiró? No, mi hermano, cuando tú vas a la iglesia, pones el celular en modo de avión. Si son dos horas que tú le vas a Dios, dale dos horas. Sí. No le dé media hora. Uf. Porque hay gente por causa del celular, van tarde a la iglesia. He escuchado personas que me han dicho, pastor, yo a veces quiero soltar las redes sociales, pero escucho algo que me ata y no me deja y me deja seguir viendo y sigo viendo y veo esto y veo aquello. Y en eso pasa el tiempo, ya perdió tiempo de que podía orar, porque orar una o dos horas conectado ahí es un tiempo que se pierde para usted orar, para usted leer la Biblia, para usted llenar. Ministro, un hombre o una mujer que busque a Dios, así como usted buscaba antes, ¿puede ser que esa gente pierda esa unción y esa conexión por un descuido? O sea, lo que usted buscó con tanto esfuerzo, buscando esa presencia, puede que una gente lo pierda desconectándose de lo espiritual y estado conectado a lo que es las redes sociales y eso, porque ya es el tema que estamos hablando. ¿Puede que una gente pierda esa esencia? Sí, lo pierde. ¿Pierda la fe? ¿Pierda esa...? Sí, todo, se enfría. Porque cuando alguien se descuida, mi hermano, ya lo que tú tenías de Dios, ya no va a fluir. La misma unción que tú tenías, ya no, ya no va a ser el mismo. Ya tú vas a ser como, como dice Pablo, como un metal hueco. Sí, Corintios 13. Sí, Corintios 13, que dice que el que no tiene amor viene siendo como un metal hueco. Siendo lo que retiñe. Sí, exactamente. Entonces, cuando tú te descuidas, ya tú perdiste el contacto con el Señor. ¡Wow! Entonces, cuando tú pierdes el contacto con el Señor, porque cuando Eva y Adán pecaron, ellos perdieron el contacto. Sí. ¿Qué hicieron? Ellos se escondieron. Cuando Dios dijo, ¿a dónde estás tú, Adán? Pero Dios, lo que pasa es que Dios dejó a Adán ahí. Sí. Entonces, cuando Dios desciende, no encuentra donde dejó al hombre. Por eso que cuando alguien se descuida, ya tú te apartas del lugar donde Dios te puso. Sí. Entonces, cuando Dios va a mirar, no te va a encontrar como Él te dejó. Entonces, te va a ver descuido. ¿A dónde tú estás? No, Señor, tuve miedo y me encondí. Sí, tremendo. Entonces, cuando el hombre se descuida, ¿qué es lo que pasa? Se enconde. ¡Ay, ay, ay! Entonces, se aparta de la presencia del Señor. Sí, sí. Y cuando Dios te mira, no te ve donde te puso. ¡Uf! ¡Wow! Entonces, ¿qué tiene que ser el hombre? Donde Dios te pone, tiene que quedarte ahí. No importa el que venga en la red social. Yo, no, no. Yo me voy a quedar donde Dios me puso, porque Dios me llamó. Pero cuando tú te descuidas, ya tú sales en el lugar donde Dios te puso. Sí. Y por eso que cuando hay un descuido, mi hermano, no hay contacto. La fe se temengua, ya no tiene la misma unción, ya la visión que tú tenías no la tiene, porque hubo un descuido espiritual. O sea, usted me está diciendo que el hombre de Dios prácticamente es como este envase, ¿verdad? Como esta copa, que dentro de la copa tenemos agua, ¿verdad? Limpia y cristalina. Así mismo también es el cristiano, que usted se llena del poder de Dios. Pero llega un momento que esa agua, ¿verdad?, que usted buscó, o esa unción, al no seguir buscándola, se vacía. Amén. O sea, el cristiano queda seco en pocas palabras. Quisiera tocar este tema, porque hay personas que están caminando con un don que portan, pero por dentro están vacíos porque no están orando, no están ayunando. Pero, ¿qué usted puede decirnos en esta área? Hay gente que están predicando en la plataforma, ¿verdad? Tienen manifestaciones, pero siempre viene cuando están ahí. Cuando bajan de la predicación, ahí se revela quiénes son. Están secos y están vacíos. Amén. Lo que pasa a mí, hermano, cuando alguien, a veces el don se puede quedar, pero viene siendo tú, cuando tuviste nubes, oscuras. Entonces, cuando tú dices, bueno, va a llover y no lloverá, hay nubes que no tienen agua. Entonces, hay más gente que tienen el don, pero no tienen la esencia. ¡Wow! Tremendo. Entonces, que cuando hablen el púlpito, no tienen nada. Son nubes sin agua. ¡Ay, ay, ay! Entonces, ¿qué te digo? De la nube, que tienen el don, pero no tienen la gracia. Tremendo. No tienen la esencia del Señor. ¡Uf! Por eso que hay gente que se han descuidado. Porque, ejemplo, mira esto. Vamos a hacer una cosa. Ahí sale. Rebosada. Cuando está rebosado, ¿qué se le puede meter a eso? Ya. Nada. Está lleno. Está lleno. Entonces, ¿qué dijo David? Uge mi copa, que esté rebosada. ¡Wow! Cuando está rebosada, no se puede meter ningún descuido, ni odio, ni limitada, nada de eso. ¡Dios! Porque ya todo está rebosado. ¡Dios mío! Entonces, cuando alguien está así, es el descuido. ¡Sí! ¿Qué es lo que va a entrar ahí? La ida. ¡Wow! La contienda, el odio. Se llena. Entonces, el don está ahí abajo. ¡Dios! Permítoselo a la creer, Señor. Anote esto, anote esto. ¡Wow! El don está ahí abajo. Porque ya tú le diste espacio para que entre la contienda. Contienda, entre la enemistad. ¡Sí! Entre la frialdad. ¡Sí! Entonces, cuando el hombre sigue predicando, ¿qué es lo que va a tirar? ¡Uf! ¡Ay, ay, 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 ay! Nadas por entrar. Ni aún ni las redes sociales te va a contaminar. Porque ya tú te has rebosado de parte del Señor. Muy fuerte. Pero si te quedaste así, va a entrar todo lo que no le dio. ¡Dios! Entonces, cuando alguien predica. ¿Tú no ves que cuando alguien predica, la gente está durmiendo? Porque no tiene nada. Porque el hombre de Dios, cuando se para en un púlpito, puede estar un muerto. Ahí tiene que levantarse en el nombre de Jesús. Porque cuando Eliseo estaba hace mucho tiempo ahí enterrado. Y enteraba un muerto. ¿Qué chocó? ¿Qué hizo? El muerto resucitó. Porque aún tenía la unción. Sí. Cuando el hombre tiene una unción, mi hermano. Ninguna gente que está en la iglesia va a estar durmiendo, mi hermano. ¡Uf! Porque la misma unción lo va a despertar. ¡Gloria a Dios! Bendito sea la cruz del Señor. Y eso es lo que está pasando, ministro. Sí. Porque están así. Ellos estaban llenos, pero hubo un descuido. Le están dando espacio a que se meta la ira, la ira, la verdad, el enojo, la mentira. Dios mío. Exactamente, mi hermano. La valicia. La valicia. Porque hay gente que solamente bebe, pero no descarga. ¡Ay, ay, ay! ¡Santo eres, Señor! Entonces, ¿cómo nosotros podemos descargar? Orando, ayunando, leyendo la palabra, la obediencia. Dios mío. Eso que siempre te llena. Señor, unge mi copa y que rebose. Dijo David. Eso es lo que David está diciendo, que unge. Entonces, cuando alguien quiere agarrar a David, rebala. ¡Uf! Porque cuando una copa está lleno de aceite. Sí. Y está rebosando, ya en el envase está rebaloso. Sí. Entonces, cuando el enemigo te quiere agarrar, va a rebalar. Y no te va a poder agarrar firme. Tremendo, tremendo. Bendito sea la cruz del Señor. Y esas son cosas, ministro, que unos, los jóvenes, tienen que tener esa experiencia que estamos viviendo. Cuando hay descuido. Porque yo que estoy lleno y siempre estoy dando, estoy dando, estoy dando. Y no me estoy alimentando. ¿Cómo me voy a ver? Porque está vacío. Entonces, aquí yo le estoy dando espacio a la frialdad. Muy fuerte, muy fuerte. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. ¿Sabes qué, ministro? Bajo el mismo tema. ¿Sabes qué? Ya pasando la parte de las madrugadas, de las noches. ¿Sabes qué? En el mundo espiritual, ya de lo que es 12 de la noche, ¿verdad? En adelante, se activan lo que son muchos espíritus y mundos. Y comienzan a moverse en los aires y en diferentes lugares y sectores. Ahora bien, creo que el mejor tiempo para un hombre de Dios orar es en las madrugadas. Pero hay personas que ya no están orando, sino que están chateando. Hablando con otra persona. Mirando cosas que no tienen que ver. Y en eso el mundo espiritual está tomando ventaja de ello. Creo que el hombre que ora, la mujer que ora, creo que hay un vallado espiritual que se forma alrededor de su casa o de ellos. Pero hay gente que ya no están orando, no están ayunando, y por tanto no tienen cobertura espiritual. ¿Qué sucede en esta madrugada con esta gente que no están conectados al Dios del Cielo? Mira, hermano, es verdad. Usted habla de un tema que ahora me acordé de algo que pasó cuando ya el niño mío tenía ya meses. Sí. Cuando uno ora, ¿verdad? Se activa muchas cosas. Así es. Fuertes. Hubo un tiempo que había como algo grande que tenía zozobra ya. Sí. Y movía tanto la cosa, movía como así, como dos alas. Y se movía la casa del tío mío. Y la casa mía, y el que estaba lo vecino, y el tío mío temblaba así de miedo. Y mi esposo, y el niño se puso a llorar. Y yo, Dios mío, padre. Y cuando yo me levanto, la esposa mía, no salga, Luis. Eso es fuerte, porque la influencia era tan fuerte que el tío mío se quedaba así. Oye, qué impío. Y esa vaina hacía así como mi hermano. Eso era en la madrugada. Sí, mi hermano. Y eso hacía así, Dios mío. Y cuando daba vueltas así, el cín se movía así, mi hermano, como que era una tormenta. Y cuando yo hago así, me levanto, mi esposa, no salga, Luis. Y yo hago así, me quedo así con mi hermano, como guapo, así en el espíritu. Lleno de unción. Lleno de unción. Dios mío, algo te voy a decir a ti. Por más que tú brinques y salte aquí, aquí tú no vas a entrar en el nombre de Jesús. Mi hermano, mira. Cuando yo leí esta palabra, mi hermano. Cayó un fuego del cielo, mi hermano, me lo tumbó. Dios mío. Había una pastora que miró. Y la persona se volvió gente. Y estaban gritando. Oye, ve la puerta. Tocando la puerta. Dios mío, padre. Y la pastora me dijo, yo sé quién fue. Dios mío. Y el tío mío, ¿qué impío? Párate, tú no eres guapo, párate. Mi hermano, mira, fue que me levanté, mi hermano. Dios mío, mira, aquí tú no vas a entrar en el nombre de Jesús. Porque si ya Dios me devolvió a mi niño, a mí ningún demonio me va a retomar lo que Dios me entregó. Así es. Mi hermano. Y ahí fue que cayó al suelo. Guau. Jamás. Y supieron entonces, sí, quién era o era una bruja o un brujo. Era un brujo. Era convertido en algo que estaba. Sí, la pastora me dijo. La pastora, no, no voy a tener secreto, pero yo vi quién fue. Uf. Santo, ella no me quiso decir. Dios mío. Sí, pero ya yo tenía idea de quién fue ya. Sí. Porque no lo decía el nombre, tú sabes por qué, por ética. O sea que prácticamente allá los brujos se convertían en animales y cosas así. ¿Qué experiencia usted, aparte de esa o esa misma, usted recuerda? Por ejemplo, ¿en qué usted se imaginó que estaba convertido ese brujo? Para mí era como de esos pavos grandotes porque era como que tenía alasía así. Y entonces como que el zinc soplaba. Entonces como que el zinc se quería como quitar porque era tan fuerte, porque era grande. Tremendo. Entonces el tío mío que impío, este tío que lo vio, que vivía al lado de mi casa, que es pegadita. Y él también estaba asustado, temblando. ¿Él llegó a ver algo, el tío tuyo? Él no pudo salir porque tenía miedo. Él solamente boció, párate, tú no eres guapo. Así mismo boció cuando yo declaré la palabra, cuando caí el fuego. Dios mío. Él boció, párate, tú no eres guapo. Uf, Dios mío. ¿Usted recuerda una experiencia allá en el sector, en el batey, donde se cuentan que había un brujo que se convertía en animales, o he escuchado también como en tocones. ¿Usted escuchó allá algunos brujos con ese poder ahí tan fuerte? Allá siempre, siempre había como gente galipote que se convertía, uno que le decían chombolo, que cuando los policías los buscaban a veces se convertían en tocones. Y los policías les pasaban y no los miraban. Son gente que le dicen galipote. ¿Qué es un galipote? Un galipote que se pueden convertir en cualquier objeto. Y eso siempre sucedía porque la gente hacía un parto satánico con enemigos, entonces se convertían en distintas cosas. Entonces se convertía, como le llaman, un vacá es cuando tiene un pasto, porque la mayoría de los millonarios les gustan tener un vacá. Entonces ese vacá lo que pide es sangre. Ay, ay, ay. Entonces, ¿en aquel momento? ¿Sangre humana o sangre de animales? Sangre humana. Wow. Y solamente lo tiene, son la gente que hace un parto con el enemigo. Entonces cuando el vacá quiere una persona, tiene que dar a la persona que más ama. Tiene que dar... O sea, usted no está explicando que mayormente los ricos hacen un pacto satánico para que ese demonio, le llaman vacá, ¿verdad? Sí. Cuide sus propiedades. Exactamente. Pero el pago para este demonio es que le sacrifiquen un hijo o un familiar. Un familiar, sí, cercano. Que sea que él, que más quiera. Que le duela. Sí. Dios mío. Allá siempre en La Joya, siempre sucede eso. Uf. La Joya siempre ha pasado que una carreta le cayó encima a un niño que lo mató y es porque ellos hacen un pacto de dinero. O todavía ocurre eso. Sí, sí, allá. Allá en Estorga, las iglesias que están allá no crecen porque la mayoría hace muchos pactos satánicos. Dios mío. Aunque tú lo ves tranquilito así, pero hace muchas cosas diabólicas. O sea, la gente del barrio hace mal. Del barrio, sí, ajá. Hay gente que se ha desaparecido y no le ha encontrado más. Hay gente que se ha aparecido la vaca, se ha aparecido todo. Guau. Y eso siempre ha pasado allá. ¿Cómo así? Explíquenos. Esos gentes que se le han, que se han desaparecido. Sí, que eran familiares y nunca lo han visto más. ¿Qué pasó ahí? Ahí, cuando hacen eso, porque ellos hacen un pacto. Entonces, cuando hacen un pacto satánico con enemigos para tener dinero. Sí. Entonces, enemigo se le lleva una familia. A alguien cercano. Sí. Entonces, hubo uno que se desapareció y jamás apareció. Ay, 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 ay. Usted nos contó sobre los galipoters, ¿verdad? Tengo escuchado que los galipoters también andan, supuestamente, son muy amigos de lo que es las brujas. Sí. He escuchado eso. Usted, no sé si usted tenga algo que pueda decirnos de eso. De que son amigos. Incluso he escuchado gente que dicen que los galipoters andan por encima de las aguas. Y que a veces andan hasta con brujas volando. Sí. ¿Tú te escuchó de eso? Allá siempre se escuchaba porque ellos tienen el mismo contacto. Lo único que es el galipote es el nivel más grande que la bruja. Y son varones. Y son varones la mayoría. Uf. El hombre es brujo. Y hay galipotes que tienen el rango más fuerte, que se convierten. Se meten en una caja de pofro, van para Haití. Porque son gente que tienen el rango más grande, los galipotes. Ay, 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 ay. Son ellos que se convierten en tocones, en patos. Dios. Así mismo es, mi hermano. Entonces, cuando tú ves que está entrando algo, una gallina, el que oscuro, porque las gallinas siempre están durmiendo, es que tienen mucho cuidado. Sí. Porque ellos se pueden convertir en distintas maneras, en una gallina, en un pato. Uf. Sí, eso es fuerte, ministro. Ministro, ¿y cómo una persona puede hacer para poder defenderse de estos demonios que se convierten de noche en gatos, se pueden convertir, ¿verdad?, para entrar a casa, se convierten en gallinas, escuchado, gallinas negras, y andan de noche, en celdo también, escuchando que se convierten. ¿Cómo puede hacer una gente para que esos espíritus inmundos que operan de esa forma no entren a la casa? Digo, ¿cómo? Si se mantiene orando. La oración. La oración. Y no solamente orando, sino obediencia al Señor. Porque hay gente que ora, pero son malcriados. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué te digo? Para tú mantener una protección divina del Señor, tienes que estar guardando la palabra del Señor. Dios. Y viviendo conforme a la voluntad del Señor. Entonces, ay, Dios pone un vallado. Sí. Que no importa que en otra parte pueda entrar, pero en tu casa no va a entrar. Ay, ay, ay. Porque ahí se mantiene una oración. Entonces, la pregunta que usted me dijo del saludar, que como una gente que todavía son las 2 de la mañana, están chateando. Sí, sí. Son las 12. Yo siempre digo, después de las 10, una gente me tiró el chateo y yo no le contesto. Tremendo. Tío, ¿por qué? Porque si tú te llevas, mi hermano, te van a tirar una noche de boya, entonces tú vas a seguir. Entonces, cuando te va a llegar, te va a llegar a las 12 de la noche. Ay, ay, ay. Entonces, el tiempo de oración. Lo perdiste. Lo perdiste. Dios. Por eso es que Dios una vez me dijo a mí, no me dolen mi tiempo, Luis. Porque a veces cuando uno se quiere concentrar en el celular, y ya que tú tienes tu hora, si es a las 10 que tú comienzas, a Dios le gusta que tú le cumplas. Sí. Y no que tú tengas el celular, y tú las 2 de la mañana, hasta las 1 de la noche, una gente que está ayunando esa hora, que está ayunando o no, que está chateando, para mí, ya la visión se le ha ido, mi hermano. Porque el hombre de Dios no tiene que estar conectado 4 horas, 5 horas en el celular. Ay, ay, ay. Hay cosas que uno puede ver un mensaje de una hora. Amén. Hay cosas buenas que te edifican. Sí, pero ¿y la otra cosa? Dios mío. Ahora que sea viendo mensajes de Dios, y no viene otra cosa. Y tú sabes que 100% nadie va a estar viendo ni que el mensaje del Señor. La mayoría están viendo mucho contenido de otra cosa, de otra cosa. Y entonces llega la hora, entonces ya tú no oras. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Te cansa. Uf. Tú no has visto gente que ha durado 4 horas en el celular, y cuando van al labio, ¿cuántos minutos dura? Ay, 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 ay. Ya dije que los ojos están empañentando. Dios mío. Y dije que se están durmiendo. Sí. Entonces, a la carne le da 4 horas, y el espíritu durará solamente 10 minutos. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Usted cree, ministro, que una gente que se acueste a las 2 o 3 de la mañana viendo lo que es redes sociales, ¿usted cree que esa gente se levante a las 6 de la mañana horaria de la Biblia? No. Uf. Mi hermano, es que ya está contagiado. Ya está contagiado. Contagiado. Una gente que tiene un vicio espiritual. Wow. Un vicio espiritual. Dios mío. Sí, mi hermano. Un vicio espiritual. Tú ves a la gente que tiene un vicio de cigarros que no dejen cigarros. Hay gente también que no dejen celular. Uf. Porque la gente habla solamente, no, que hay gente que tienen ese vicio de la droga. Pero también hay personas que tienen el vicio de la droga del celular. Que no lo sueltan, que duran 5 horas. Después que terminan a las 2 de la mañana, ya se despierta a las 6 de la mañana, mi hermano. Lo primero que tenga el celular, en vez de leer la palabra y orar, lo primero venderme el quifo que he metido por la mañana. Porque ya está vicioso, mi hermano. Así como hay gente que no puede vivir sin droga, hay gente que no puede vivir sin celular. Ay, 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 ay. Tremendo, tremendo. Y eso, mi hermano, porque la gente ya no, que la droga es mala, la verdad. Pero también esto, es malo también. Ay, ay, ay. Porque hay gente que tiene... Y es peor. Y es peor. Es un vicio. Uf. Se desconecta de Dios. Se desconecta. Hay gente que sin celular, que se les fue a internet, no tienen cosas. Están buscando descarga, entran todas las partes. ¿Cómo? Y si no encontró, se vuelven locos. Le duele la cabeza. Le duele la cabeza. Pero, ¿y por qué no te preocupa leer la Biblia? Uf. Dios mío. Esto está fuerte. Por eso es que hay muchos que no predican, no tienen nada. Nada tienen. Ay, 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 ay. Entonces, cuando una gente está descuidada, ¿tú ves lo que estás hablando? Lengua mecánica. Dios mío, escuche eso. Tú no has visto gente hablando de lengua, pero tú no sientes nada. Sí. Uf. Entonces, esa es lengua mecánica, mi hermano. Wow. Porque no tiene poder, no tiene unción. Falta esencia, intimidad. Falta esencia. Cuando alguien habla de lengua, mi hermano, que hasta lo impío, wow, se mezclan los cabellos. Es porque ellos mismos sienten esa gloria, ese poder, mi hermano, cuando tú hablas de parte del Señor. ¿Por qué? Porque eso te puede llevar a eso que tú tengas, cuando tú hablas en lengua, todo el mundo tiembra. Sí. Cuando tú te mantienes en un momento de oración. Así es, así es. Orando siempre. Aleluya. Ayunando siempre. Por eso es que algo te voy a hacer, ministro. Sí. Hay gente que ayuna mucho. ¿Y tú ves que no crecen? ¿Por qué no crecen? Ayunan mucho, pero no crecen. Pero no crecen. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, si tú eres airoso y tú estás ayunando por fortaleza, ¿a qué tú crees que el ayuno le va a la fuerza? Ay. A la ira. Eso está fuerte. Porque tú tienes, si tú sabes que tú eres airoso, ¿por qué tú tienes que ayunar? Para que Dios te quite la ira. Dios mío. Entonces hay gente que ignoran eso. Entonces hay gente que ayunan, 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 van a los montes. Ay, ay, ay. Y no. Ay, 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 ay. Y no tienen nada. Porque hay algo que tú tienes que orar para que Dios te lo quite. Sí. Sí. Ey, esto es profundo. Eso está fuerte, mi hermano. Ministro, el tiempo pasa rápido. Sí, el tiempo está como eso, como que muy... Gloria a Jesús. Pero yo sé que seguiremos hablando de estos temas que son muy importantes. Pero ahora quisiera que usted tenga una oración especial por ese pueblo que está ahí conectado. Amén, amén. Bueno, vamos a orar por todo aquello que van a ver. Muchos en el otro video comentaron que ore por la salud. Muchos dijeron que ore por trabajo. Vamos también a aprovechar el tiempo. Pero yo vamos a orar por un milagro. Como así Dios sanó al hijo mío, también Dios puede hacer un milagro en tu casa. Dios va a hacer cosas grandes. Padre eterno, te pedimos, Señor, aquellos que van a comentar, aquellos que están orando por un milagro, Señor. Yo sé, Padre, como tú levantaste a mi hijo del hospital, yo sé que muchos también te lo van a levantar. Padre, te pido, Señor, que tú obres, Señor, que tú, Señor, toques a los jóvenes, que ellos despiertan, Señor, y se meten en el mundo espiritual, Señor, y que suelten las tecnologías, sino que hagan la palabra, Señor, y que ayunen y que oren, Padre. Espíritu Santo de Dios, Padre, yo bendigo este programa, Señor. Que sea de bendición, Dios mío, Padre. Yo bendigo al pastor Ignacio, Padre, cada día más, Señor, un hombre de Dios. Y también bendigo, Señor, a Silvio Maleni también, Señor. Padre, por tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, por abrirme esta puerta, Señor. Porque me siento contento, Señor, por estar aquí en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que tremendo, mi hermano, este varón, aunque parezca piedra, esto es maná del cielo. Amén. Yo sé que este video, sé que lo que se ha hablado aquí, a muchas vidas le estará ayudando y estarán despertando de ese sueño espiritual. Amén. ¿Verdad? Guerreros que se han desenfocado por vía de las redes sociales, a tecnología. Esto estaba profetizado ya por Daniel, ¿verdad? Amén. Que en los últimos tiempos... La ciencia aumentará. Aumentará. Pero nuestra intimidad con Dios tiene que aumentar. Aleluya. Y no podemos desconectarnos por vía de la ciencia, de las cosas que se están, ¿verdad? Creando y experimentando. Creo que este video es para aconsejar, es para fortalecerlo. Amén. A usted y su vida espiritual. Gracias por estar conectado con nosotros. Estuvo con usted el Pastor Ignacio de Arroza y también el Ministro... Y Alberto Olmo Castillo. Amén. Pastor, que Dios me le bendiga mucho. Amén. Y nos veremos en una próxima. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. 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 Amén.